Se ve todo, tiene dos modos de juego, el censurado y el sin censurar, y yo que soy un valiente, pues digo, bueno, estará un poquito subido de tono, juego al modo sin censurar y ya lo editaré y lo subiré. Yo llego a subir el vídeo tal cual lo tengo y se me llevan preso. Pero bueno, antes de empezar a hablar en serio del juego, ¿vale? Recordad que podéis comentarme lo que queráis en la caja de comentarios, que os podéis suscribir si os gusta este tipo de contenido. El del folliqueo no, ¿eh? El de terror, juegos, películas... Otro juego de los creadores de Last for Darkness, juego desarrollado en Polonia donde nuestro protagonista buscaba a su esposa desaparecida en una mansión victoriana. Y acababa en otra dimensión donde encontrábamos sexo y tentáculos por un tubo. Ahora llega el turno a Last from Beyond y somos un hombre bastante desquiciado que sufre visiones horrendas y bizarras y acaba formando parte de un culto erótico bastante chung. Después de un ritual es trasladado a otra dimensión donde el placer y el dolor se abrazan constantemente. Tiene una fuerte inspiración en Lovecraft, aunque él nunca habría hecho una obra así, desde luego, tan subida de tono. Y en H.R. Giger, el diseñador de Alien, y nos recuerda en todo momento a la película. Con escenarios que parecen estar vivos y criaturas horrendas de otro mundo que nos perseguirán durante la partida. La jugabilidad es como la de amnesia, terror, exploración, cinemáticas y puzles. Pero con la particularidad de que te hace sentir muy incómodo por el contenido que tiene. Aún así quieres saber qué está pasando, ya que con esa atmósfera y suspense te mantiene atrapado. Polonia, por otro lado, se está poniendo las pilas en el mundo de los videojuegos y ya nos ha traído grandes joyas como The Witcher, This War of Mine, uno de mis preferidos. Te transmite la cruda realidad de la guerra y es difícil como él solo. Este juego fue un éxito en Kickstarter, pero de momento no se sabe cuándo se estrenará. Y en este video no muestro muchas de las escenas, pero no exagero cuando digo que es fuerte. Y no las pongo porque aunque haya puesto restricción de edad, nunca sabemos si algún niño puede llegar a verlo. Recordad que podéis probar el prólogo gratis en Steam si tenéis curiosidad. Y nada, espero que os haya gustado el video y ya sabéis que es de ser de buen nacido el ser agradecido, así que échale un like o algo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!